Al menos 20 personas murieron y casi 300 están heridas tras una explosión en una gasolinera de Nagorno-Karabakh, cuando la gente hacía fila para repostar y huir de la región, según dijeron el martes a autoridades separatistas. Más de 13.500 personas, alrededor del 12% de la población, han cruzado la frontera después de una rápida operación militar la semana pasada, en la que Acerveyang recuperó toda la región tras tres décadas de control separatista, según cifras publicadas el martes por la mañana por el gobierno armenio. La explosión se produjo cuando la gente esperaba para llenar los autos de combustible. En el lugar se encontraron 13 muertos y otras siete personas murieron por sus heridas, tras la explosión en la gasolinera, según el Departamento de Salud de la región separatista. La causa del siniestro no está clara por el momento. Decenas de los 290 hospitalizados estaban graves, añadió el departamento. Un helicóptero llevó algunas de las víctimas a Armenia el martes por la mañana y se esperaban más vuelos de evacuación, indicó el Ministerio armenio de Salud.